Vio el reconocimiento de auto del año 2003 en Europa y además alcanzó las 5 estrellas en las pruebas de impacto realizadas en ese continente. El Megane 2 2004 tiene un precio que oscila entre los 159 mil y los 208 mil 500 pesos, esto según el equipamiento, y viene en dos versiones, hatchback de 3 puertas y sedán de 5 puertas. Definitivamente, el Megane 2 2004 es una excelente opción para todos aquellos que buscan un diseño vanguardista y un alto desempeño. Ya volvemos, pero antes, no dejen de ver estas curiosidades del mundo del automóvil. ¿Sabías que el 21 de abril de 1985, el fallecido Aitan Sena ganó su primera carrera de Fórmula 1 en Portugal? ¿Sabías que desde que empezó el programa de reemplacamiento vehicular en el Distrito Federal, se calcula que existen 40 mil juegos de láminas que aún no se han entregado? ¿Sabías que en un año los vehículos emiten 46 mil toneladas de distintas partículas contaminantes? ¿Sabías que la marca Cooper anunció que añadirá dos marchas de reversa a sus nuevos modelos? Ricardo, sin duda, se cree el más galán. Si fuera esto una pasarela, probablemente estarías muy bien. Pero talento mata carita. No quiero llorar, es porque se las quiera vender. No sé en qué momento me pierdo cuando me subo. No sé... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé.